comenzamos en la noche de hoy primero que nada mandando un saludo a esas personas que se hacen pasar por mujeres desde la cárcel de najayo específicamente a decir que siempre está en sintonía sabemos que no eres tú sabemos que estás en najayo y eres un hombre con pene tiene que mandar una nota de voz porque a donny no va a caer en esa no le vas a que dar el whatsapp vamos a empezar con el consulta del día de hoy si ustedes se fijan mira el consulta mira nos lo mandaron desde ecuador pero para te dice desde colombia perdón es colombiana por suerte todos están cerca tú sabes pero wow el primer día pero la bandera se parecen toditas la de colombia ecuador y venezuela son las únicas que se parecen de venezuela parece venezolana de venezuela parece mírala y mira la bandera venezolana se parecen todas entonces ella me mandó un consulta desde colombia es una oyente colombiana ella me mandó un listín diario a ver yo le escribí y le dije hola podrías enviar resumiendo por lo menos entonces ella me mandó la historia resumida así que atención lidia que no lo voy a repetir el consulta consiste en situaciones que nos envían a través del whatsapp de cultura que esté en nuestro instagram o por dm en instagram obviamente este programa tiene oyentes en distintas partes del mundo ella es fan del programa y es colombiana atención dice así déjame leerlo para yo ponerle acento colombiano así claro claro le lo le lo claro me encanta tu acento dale lidia tiene que especificar que ese acento es de medalla de medellín está bien pero no importa no sabemos de dónde ella tengo 23 años y siempre he sido el principio que tengo que hola tengo 23 años y siempre he sido de las chicas que eligen con quién estar a finales del año pasado entré en una etapa bastante promiscua porque yo no quería invertir demasiada energía en una persona que no fuera yo entre las personas que conocí de con un sujeto de 30 años con el que jamás pensé que pensé que pasaría de un mangue como dicen ustedes porque ambos comenzamos siendo bastantes instantes yo soy del tipo de chicas que al terminar el sexo prefiere que cada quien se quede en su lado en la cama ok y si fue por un y así fue por un tiempo pero pasaron meses en los que seguía cogiendo con él siempre que yo le hablaba siempre que yo le hablaba él venía a mí con el tiempo me fui dando cuenta que el trato los besos las caricias de parte de él fueron cambiando me hacía reclamos por desaparecer entre encuentros e incluso mencionó algo de hacer un viaje a la ciudad de donde soy que no es la misma de donde nos encontramos pero después del último encuentro dejó de responder por un tiempo más largo de lo normal me ignoró luego volvió y me dijo que estaba de viaje cuando lo volvió a buscar ya no respondió incluso le pregunté si íbamos a seguir ignorándonos y nada le tenía muchas ganas tiene eso ya saben más bella y buena que he probado me gustaría saber que pueda que pueda haber pasado porque igual halago sobre mí buen desempeño sexual recibí de él estaré escuchando por youtube entonces para resumir ella una mujer es desconectada de las personas la más desconectada ahora el tigre hace el ghosting ahora ya está preocupado ya está preocupado clásico clásico dilema de una mujer uno cero uno la pregunta mía había que escribir tanto para decir no no ella no lo que pasa es que fue con detalle la parte de arriba yo me di esa novela arriba pues una narco novela después de ahí para hacerle el resumen pues la chica colombiana tiene un mangue es una persona desapegada de las relaciones humanas conectó con un chico simplemente para tener relaciones ella es de la gente que puede tener sexo y de una vez no necesita que la abracen ella simplemente se quita el gusto y ya que sucede el mangue que tenía pues le hacía reclamos me imagino que se iba enamorando de ella y ella simplemente la mantuvo alejada del punto es que el mangue ahora le está haciendo ghosting y ella no sabe qué hacer dime adonis bueno que te pase porque es el karma dándote con intereses es verdad oh man y que tú crees que el ella tratar a mucha gente así cuando viene a ver que tenía sentimientos por ella pero un mangue te di ya quédate del otro lado de la cama no quiero nada contigo óyeme responsabilidad afectiva mira yo te voy a decir algo lamentablemente muchas mujeres que empiezan las relaciones lo cual lo veo bien desconectadas y clara yo admiro eso de ella ella fue clara y dijo yo no estoy en sentimiento yo lo que quiero es desahogarme sexualmente lo cual está bien pero hay un factor que ellos vio el factor mujer donde las caricias los besos y la atención forman parte importante de su vida entonces qué sucede te asfixiate de tu mangue lo que yo te recomiendo es lo siguiente toma tu whatsapp escríbele una carta de amor y confiésele que estás totalmente enamorada de él no quieres una relación formal ok bueno lo primero es que efectivamente ella utilizaba su energía masculina la energía masculina la del manga la del hago lo que tengo que hacer me paro me voy y no pasó nada y te aprecio y nos volvemos a juntar y lo mismo corrido pero él es aparentemente un macho al un macho macho alfa fíjate que ella habla de que él lo tiene bonito y rico y lo que sucedió fue que sin que su energía femenina salió y entonces claro como se activa esa energía femenina con el rechazo porque él empezó a sacarle los pies ella como que guay que lo que yo estoy aquí qué pasó hasta hasta eso no pasaba iba a seguir igual el mangue pero él le activó eso he dicho esto no no le escribas ninguna carta ya eso es una historia del pasado que te viene que servir de elección tú eres una mujer si tú vas a tener una persona con la que vas a tener sexo esporádico no puedes intimar en ningún sentido o sea no es que de que nada es cosas de novios exactamente ni que nos juntamos mira cuando en la psiquis de la mujer cuando un hombre se traslada a otra ciudad solo a verla eso es amor para la mujer aunque no lo sea señores porque en la psiquis de la mujer parece como un acto de un heroísmo de ese príncipe que está dispuesto a hacer todo por ti por mí y por mí nos juntamos en una ciudad guau me ama entonces ya búscate otro manga para que lo olvides a él y sigue tu vida tranquila ella me dijo que podía llamar la sube hacer una llamada porque no le gustó como limite a nuestro país colombia esperemos que el hermano hermano país déjame ver si coge no no ya es república dominicana 2 colombia república dominicana 2 vamos a ver si ya coge la llamada a la colombiana esperemos que si ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta que le recomienda esta chica colombiana la cual está casi a lo buenas hola hola estás al aire hola y mira cómo se pone sí y me cuéntame cuéntame qué edad tú tienes queremos saber para la historia 23 23 y qué edad tiene ese chico que te tiene loca 30 30 o que hace cuánto ustedes no copulan la última vez fue el 15 de abril 15 con eso fue hace mucho amiga eso fue hace casi un mes y cuánto tiempo cuánto tiempo ustedes duran en el de aquí en el de aquí en el de aquí noviembre del año pasado con chale pero yo es una relación amiga no noviembre del año pasado y la última fue en abril de este año o sea ustedes duraron básicamente cinco meses sí señor ok eso otra pregunta que te voy a hacer lo amas no pero quieres una relación con él quiere una relación con él sí sí porque no sé y porque ahora quieres una relación luego de describir de que eres una persona desapegada al otro ser humano de que tú no querías una relación que él ha hecho que te ha motivado a eso pues es que al principio yo tenía muy pocas expectativas de él como persona y con el tiempo fue dándome gratas sorpresas con su manera de pensar de tratar de las maestras que tienen la vida y pues yo también cambié un poco como mi mi situación entonces como que me abrí un poco a a querer una relación y que te ha dicho que te ha dicho el caballero acerca de acerca de bueno tu tu cambio de pensar de parecer y demás o si se lo has dicho no es que no lo alcanzamos a hablar pero 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 hace que no hablan ustedes dos a cuánto hace que no hace dos semanas tres semanas ok hace dos o tres semanas que no hablan otra pregunta él es casado pero que te dice él no pero que él te dice que él te dice y porque no se han vuelto a ver exacto esto pues la verdad es que la verdad es que yo le escribí le pregunté que si no les íbamos a volver a ver no me respondió pero fue porque antes tampoco habíamos estado hablando porque él estaba de viaje y después de que o sea yo lo volví a buscar y él no quiso volver a contestarme o sea desapareció así ok no has decidido en algún momento llamarlo por teléfono normal y preguntarle oye qué es lo que está pasando te extraño te necesito quiero algo serio contigo pues no porque pues yo no soy muy así de buscar dije como que o sea me resigné un poco a que si él no quería hablar pues no lo iba a buscar no hermana hermana oiga oiga hermana el amor no te lleves de joan hermana no joan no escúcheme escúcheme parcera mire oiga no te lleves el amor solamente a veces toca uno o dos veces el pragmático lo está diciendo el amor toca uno o dos veces a tu puerta si tú sientes que ese hombre rompió esas barreras que quizás otros no han roto así que se dice rompió no roto lo dijiste bien porque simplemente no tomas la iniciativa agarra el pene por los cuernos y lo llamas y le dice oye que lo que me duele de que me ignores necesito hablar contigo porque quiero decirte que quiero algo serio contigo yo tengo una pregunta para ella dime porque no le tiras que le tiró pues porque yo no estoy segura de el que quiera pero siempre déjame hacer la pregunta a ti no te tiene que interesar lo que él quiera simplemente dile tu sentimiento pero déjalo otro joan ok hola bella ¿cómo estás? bien mira tengo una preguntita para ti ¿cuántas veces te han roto el corazón? ¿y cuál es el tiempo más largo que has durado con el corazón roto? una vez un corazón roto como un año y medio me duró eso fue hace mucho claro ¿hace cuánto de eso muñeca? eh o sea terminé el duelo el año pasado a principios y por eso entonces decidiste vivir tu vida tu sexualidad experimental ¿verdad? sin compenetrarte con nadie sí correcto correcto entonces joan no la puedes aconsejar a que rompa el hielo porque ella está resistente por un trauma que pasó anterior a ese ella no lo ha pasado todavía ¿entiendes tú que lo has superado? ¿que estás lista ya para una relación? ¿o todavía no? pues me gusta pensar que sí pero no estoy del todo segura la única forma de asegurarte es dando el salto no joan no joan grítale a los cuatro vientos el amor que siente por él le van a volver a romper el corazón mamá mira ya él pasó la página por la razón que sea ya sea que tiene otra chica ya sea que él perdió está interesado en su trabajo tiene otro proyecto algo hizo que él se desconectara de ti entonces como tienes que cuidar tu corazón porque tienes poco tiempo de haber tratado o iniciado un proceso de duelo de sanación no te puedes someter a una posibilidad de un rechazo frontal que es lo que te está pidiendo te está diciendo joan que hagas él te va a rechazar porque él no está en eso los hombres cuando están en eso responden inmediatamente no te dejan en visto no se te desaparecen el varón está por ti está por ti para lo que sea pero una pregunta entonces date tu espacio deja que él fluya y si aparece aparece y si no búscate otro una pregunta durante el trato que tú tuviste con él él te demostró que estaba interesado en ti más allá de lo sexual no directamente con palabras pero siempre quiso como a lo mejor ir salir viajar me expresó que quería viajar a la ciudad de donde yo soy invitarme invitarme pero pues yo no realmente no estaba en ese plan de salir y conocerlo más en ese momento entonces decliné esas invitaciones antes de darle la palabra Eric te voy a decir un consejo así como te dio Lidia hay veces ocasiones que nosotros las mujeres somos renuentes al amor entonces cuando esa persona que realmente vale la pena decide seguir la página después estamos atrás de ellos dando y tirándole señales luego de que lo perdemos las oportunidades son calvas no te lleve eso de frustración ya tú estás frustrada que te frustren de nuevo no va a hacer ningún cambio entonces si el pana está por ti lánzate esa es mi recomendación para que no sea de estas mujeres que los hombres le montan le tiran en un plan y ellas por miedo lo dejan y luego lo ven con otras tipos y están celosos y están haciendo drama algo así Eric te va a decir algo para finalizar pero es diferente su caso porque ya estabas puesta para él claro tomando en consideración los detalles tomando en consideración los detalles provistos y analizando cómo han pasado las cosas las conversaciones que han tenido y la cantidad de información que tú has provisto durante toda nuestra nuestra interacción he llegado a la conclusión después de un análisis profundo de que te han dado Antonio Bandera ok banda entiéndase banda te soltó obviamente porque tal vez simplemente ustedes en el momento en el que tal vez hay varias posibilidades puede ser que él estaba demostrando todo eso porque quería algo a cambio quería sexo contigo ¿me entiendes? tal vez se cansó tal vez durante el viaje conoció a otra persona tal vez volvió con la que era Jeva de él tal vez el pana de casado hay miles de posibilidades pero no te martirices pensando en nada de eso como te dijo Lili mi amor no te expongas a un rechazo frontal y aprende de esta experiencia de belleza y cuando tú tengas una persona que por lo menos tú estás viendo que medio vale la pena no lo alejes del todo simplemente vive el momento y como que ve progresando como la relación progrese como fluyendo con la relación a ver que sucede porque después entonces como dijo Joan nosotras las mujeres tendemos a a no apreciar el varón cuando lo tenemos ¿verdad? entonces cuando el varón se nos va entonces decimos ay el que era tan bueno lo perdí ¿me entiendes? entonces nunca una mujer ha dicho eso que no lo han dicho ¿cuántas mujeres no te han tirado a ti después que no tenemos una llamada internacional los minutos se me acaban entonces pues ya mi niña sencillo sigue adelante con tu vida ve esto como una experiencia y nada mi amor cásate con la idea de que te dieron banda ok ya tú sabes dale muchas gracias mira antes de que te vayas ¿cómo fue que llegaste aquí a cultura? tú estás en Colombia esto empecé escuchándolos por Spotify y los temas me encantan yo soy muy sexual y me gustaban mucho los temas así que no me quedé hasta ahora escuchándolos y fan fan de cada uno de ustedes ay gracias Eric me encanta muy bien Eric le encantas mira que se lee la vida la novedad ya mira como se pone parece que la energía colombiana le gusta cuídate por ahí gracias por la sintonía ya bye ya ustedes saben coño Eric tiene un imán para la colombiana entonces nada me gustaron todos los consejos que dieron estoy en desacuerdo 100% con Lili como siempre pero cada quien dé su opinión y ella al final va a dejarse llevar por el corazón si le tiras al caballero y no te rebote me llama para echárselo en cara a Lili para la próxima que diga que se asfixia que para la próxima diga ay si yo me enamoro rápido si ya oye al final tú ahora mismo estás soltera si tú le dices a él quiero algo contigo y te rebotaste quedaste igual sin nada entonces que vas a perder que puedes perder nada lo que puedes perder ahora quizás sea el amor de tu vida quizás se alejó porque te veía para una posible relación y tú estabas limitándolo por lo sexual entonces bueno él se dio su lugar quizás ahora en el momento de que tú abras tu corazón diga mira yo estoy frustrada del año pasado quiero abrirme contigo me aceptas humildemente discúlpame esa persona no es el amor de su vida es el amor de su vida no lo es lo es no lo es lo es bueno aquí tenemos a Notre Dame y aquí tenemos a como que se llama el otro que predice lo futuro y la barra o alta el mercado bueno nada me gustó esa consulta directo desde Colombia esa consulta directo desde Colombia ya ustedes saben entonces nada gracias mi amor por coger la llamada y esperemos que la vida te presente un hombre que sea bueno tome el chance de no lo decir porque a veces nosotros las mujeres no tomamos ese chance cuando llegue el hombre adecuado buenas ay se me fue esa llamada pero nada vamos a una pausa aquí en Cultura Radio y seguimos con más no te muevas chau chau